¡Uh! ¡Hola aventureras y aventureros! ¿Cómo estáis? Ya tenía ganas yo de hincarle el diente o hablar aunque sea en parte de una saga de videojuegos que es excepcional, al menos para mí. Y yo creo que cualquier usuario de PlayStation en adelante ha tenido que probar esta maravilla. Porque ya te digo yo que es para regañarte si no lo has probado todavía. Precisamente hace un mes en PlayStation Plus, los que estéis suscritos, recibisteis la remasterización de Drake Collection, que contenían los tres primeros juegos que eran de PlayStation 3. Para el caso de PlayStation 4, los cuales fueron también muy buenos todos ellos, ya solamente nos quedaría el cuarto y la última parte conocida como Lost Legacy, que personalmente yo sí que sentí que estuvo a la altura. Todo ello hablando de los títulos principales, pero es hoy donde me gustaría hablaros de varias pistas, o más bien posibilidades, como para empezar a creer que Naughty Dog pudiese estar planeando trabajar en una nueva entrega para Uncharted, que sinceramente, aunque siempre gusten las continuaciones, no es algo que estuviese en nuestros planes. Lo que sí que esperabas era el... ¡Jugadores! ¡Bienvenidos al show de videojuegos! ¡Soy Ray Snake Eyes! Y... ¡buah! Llevo mal esto de balancearme por la cuerda. ¡Uy! Señora, me acabo de deshuevar. Haga algo y deja de mirarme, ¿eh? ¡Ok! ¡Glorioso es el tesoro que tienen escondido estos cuatro guardianes! Bien, todos sabemos que Uncharted 4, siendo el último título principal, acabó con un final más que feliz, del cual los usuarios y fans nos quedamos muy satisfechos por el buen cierre que se le dio a la pareja de Nathan y Elena. Tanto así que después de acabar con Raid, se establecieron como familia, en un epílogo además jugable, donde se nos presentó y manejamos a su propia hija llamada Cassie. Realmente esta parte no tiene acción, ya que solamente se trata de dar un paseo por la casa en la playa, aislados completamente del mundo. Y descubrir dentro de un armario los tesoros secretos de Nathan de todas sus aventuras pasadas, desde el dorado hasta el tesoro de Avery. En última instancia, descubres que después de años de prometer tranquilizarse, Nathan Drake realmente sí que lo ha llegado a hacer. Y en este punto, tanto él como Elena siguen siendo exploradores, incluso famosos, aún descubriendo cosas interesantes, pero ahora sí que sí haciéndolo legalmente a través de un negocio. Por lo tanto, podríamos decir que han encontrado un gran éxito, pero sin tiroteos. Y bueno, con esto a muchos se nos pasó por la cabeza si Cassie podría seguir los pasos de sus padres al enterarse de su pasado. Y es algo que naturalmente muchos desearíamos, pero que por el momento solamente se quedó ahí. Realmente sí que existen muchas posibilidades, porque si os acordáis, tanto Samuel como Shuli parecen querer trabajar juntos para un par de asuntos. Todo esto hablado desde la caída de Rafe. Así que se trata de una muy buena posibilidad que a mí personalmente sí que me gustaría otro juego protagonizado por estos dos. Algo muy similar como ya vimos en Lost Legacy, que es el último título donde manejamos a Chloe y Nadine. En el cual obviamente mucha gente echó en falta a Nathan, porque directamente su figura es irreemplazable. Pero a mí sí que me gustó mucho tanto la aventura como las dos heroínas. No es fácil ocupar ese vacío, pero con ellas apenas te das cuenta de ello. Por eso mismo, ¿por qué no volver a repetir la fórmula con Shuli y Sam? Que la verdad también se tratan de dos personajes muy queridos en la saga. Otra posibilidad que se ha hablado mucho es sobre tener un juego en el pasado. Concretamente antes de todo esto. Pudiéndose manejar a Shuli cuando él era joven. Que todo el mundo sabe que fue otro mamarracho como lo pudo ser Nathan. Y a mí por supuesto que también me encantaría un juego basado en él. Y bien, dejando esto a un lado sobre teorías de cómo podría continuar la historia de Uncharted. Que vuelvo a repetir, bastante cerrada con un final feliz. Y lo mismo podríamos decir de Lost Legacy que fue el último título. Donde Chloe con la ayuda de Nadine pudieron conseguir hacerse con el colmillo de Ganesh. Derrotando a Sab y a su grupito. Ya que ese artefacto era muy especial para Chloe por tratarse de un objeto de búsqueda de su padre durante muchos años. Ahora ya en el presente han salido un par de noticias que nos hacen creer que podrían estar trabajando en un nuevo título. De hecho, para tener datos, el último salió en el año 2017. Que ya han pasado hasta 3 años. Y es más que perfecto para que en los próximos pudiéramos tener un adelanto si es que esto es cierto. Bien, todo esto surge de cómo no rumores en varios foros. Donde ya se asegura que se conocen unos cuantos títulos filtrados para tenerlos a partir del 2021. Con la llegada de cómo no PlayStation 5 siendo naturalmente juegos exclusivos. Y que entre todos ellos se encontraba un nuevo Uncharted. Por el momento se desconoce si se trataría de un juego que continuase con la línea principal. O si fuese un spin-off. Pero lo curioso de todo esto es que el juego no estaría desarrollado por Naughty Dog. Sino por otro estudio diferente que sería poco habitual pero no extraño. Ya que por ejemplo para PlayStation Vita salió un juego menor llamado Uncharted Golden Abyss. Que fue desarrollado por Ben The Studios los mismos que hicieron Days Gone. Además esto es especial porque ya sabemos que hace unos meses durante en el 2019. Ellos ya confirmaron que estaban puestos a trabajar en un nuevo título. Y que obviamente tras el éxito de Days Gone creemos que lo más lógico sería darle una continuación. Y más todavía con su final abierto. Pero cuidado con esto porque realmente podría ser que estuviesen trabajando en el nuevo Uncharted. Si es que finalmente esto es cierto. Además fijaros que cada vez se tiende a desarrollar más juegos con zonas abiertas. Algo que por ejemplo ya vimos en Uncharted 4 o El Legado Perdido. Que sin tratarse de un videojuego sandbox añadieron zonas más amplias para inspeccionar. O por ejemplo tener la posibilidad de elegir que investigar primero. Como el caso de Madagascar con el Jeep. Y en Ben The Studios como sabéis ya tienen la experiencia en crear mundos abiertos. Si es que finalmente deciden darle ese toque que personalmente no les quedó nada mal. Pero preferiría que siguiesen con el mismo estilo. Aunque también es cierto que muchos usuarios criticaron la poca innovación entre sus títulos. Lo que debemos saber es que estos rumores realmente no son tan nuevos como se cree. Ok, resulta que hace dos años los rumores circularon con una evidencia. En el cual la división de Worldwide Studios de Sony. Hizo ver que se ha abierto un nuevo estudio o equipo dentro de Sony San Diego. Para comenzar el desarrollo de un sucesor de Uncharted. De hecho algunos ex diseñadores tanto de Naughty Dog como de Uncharted. Aparentemente se habrían unido a este equipo en San Diego. Según las publicaciones en las redes sociales. Y bien, con todo esto justamente hace unos días. Nolan North quien interpreta a Nathan Drake. Ha dicho a través de Twitter que está listo para romper. Refiriéndose a su equipo de escalada para un supuesto quinto juego. No sabemos si solamente estaba bromeando. Que es muy probable. Ya que hace tiempo, él mismo también comentó el año pasado. Que un hipotético Uncharted 5. Es como si se tratase de un barco que ya ha navegado. Vamos, en otras palabras que esto no es posible. Y que el propio Uncharted 4 ya tenía un final amargo y dulce al mismo tiempo. Refiriéndose a un final feliz porque era emotivo. Pero una lástima por darle un cierre a un gran personaje. Con esto, por supuesto que es posible que este estudio no ha anunciado. Estuviese trabajando ya mismo en un spin-off de Uncharted. Pero sin Nathan Drake. O tal vez algo completamente diferente. También debemos tener muy en cuenta que ahora mismo Naughty Dog está trabajando en The Last of Us Parte 2. Que estamos más que ansiosos. Pero démosle la calma que ellos necesitan para traernos otra obra maestra. Pero claro, ahora es cuando te preguntarás qué pasará después de The Last of Us Parte 2. Ya que en algo tendrán que trabajar salvo que ya esté pensado. Habían rumores también en el que apuntaban que el próximo juego del estudio. Pudiese ser un juego orientado a la ciencia ficción. Que la verdad pues a mí me agradaría muchísimo la idea. Aún así, podría ser que Naughty Dog delegara en otro estudio como dijimos. Donde Quentin Cobb está junto con varios ex empleados de Naughty Dog. Dejando precisamente a la propia Naughty Dog trabajar en otras IPs nuevas. Personalmente creo que esto no sería una mala idea. Sabiendo que Uncharted 4 fue un gran final para la historia de Drake. Pero esto no significa que la franquicia tenga que acabar con él. Por otro lado, si no decidieran hacer más juegos tampoco es que me preocupase. Algo que me encanta de la comunidad de Uncharted es que estamos felices con la experiencia. Nos encantaron todos sus juegos y nos sentimos tan bien. Que no reclamamos un nuevo título para satisfacer el ansia de querer jugar más juegos. Sino que estamos bien como se ha quedado. En el caso de Quentin Cobb, trabajó en Naughty Dog durante 7 años como diseñador de juegos. Y el animador principal es James Martinchik. Un ex de Rockstar y Naughty Dog que anteriormente había trabajado en Red Dead Redemption 2, Uncharted 4 y The Last of Us. Así que ya podemos ver como este estudio definitivamente parece estar en muy buenas manos. En el que podrían estar perfectamente desarrollando otro Uncharted o quien sabe si una nueva IP. Aún así, está claro que Naughty Dog probablemente supervisaría futuros títulos al igual como hicieron con Golden Abyss. Vale, esto es lo que ha sucedido. Realmente ya tiene más tiempo de lo que creemos. Y seguramente con estos movimientos acabemos sabiendo algo. Más todavía si en este año se presentan las nuevas consolas de última generación. Y que Sony podría estar comenzando su lanzamiento anunciando ya nuevos títulos exclusivos para acompañar su salida en meses cercanos. Ok, me gustaría ante todo saber vuestras opiniones si realmente creéis que Naughty Dog dejará Uncharted a las manos de otro nuevo estudio que parece ser muy prometedor. Y por supuesto con qué personaje os gustaría que girase la trama esta vez. Vale, nos vemos muy pronto con más contenido y ¡chao! ¡Gracias! ¡Gracias!